La diversidad de géneros caracteriza la representación de la editorial San López de las Tunas en la Feria Internacional del Libro de La Habana. Cuentos, investigaciones, crónicas periodísticas y poesía pueden encontrar los lectores que se acerquen al stand de publicaciones del Balcón del Oriente Cubano en la Gran Fiesta de las Letras. En la oferta sobresale Teatro Tuyo, una historia para ser contada, debido a que en el país son muchos los que admiran el desempeño escénico del grupo protagonista del libro. Está dividido en dos actos. El primer acto es una biografía comentada, dónde se dicen las entradas, las salidas, quiénes estuvieron, dónde estuvieron, cuándo se fue fulano, cuándo entró Mengano. Bueno, en fin, todo lo que se ha hecho y han hecho ellos en estos 16 años y medio que recoge este libro. El intermedio es el guión de la obra Narices, que fue el primer premio de la crítica del grupo. Y por último, el segundo acto es una compilación de todos aquellos artículos escritos por periodistas culturales como tú y varios teatrólogos muy importantes en la escena cubana. Temas tuneros presentes a través de la letra impresa en la Feria Internacional del Libro de La Habana. Fonreportes de Anilis Labarta para LTV Noticias. Fonreportes de Anilis Labarta para LTV Noticias.